Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo el videíto de dupe de la paleta de Wet n Wild con la de James Charles En el video anterior en donde estuve poniendo a prueba o estuve haciendo la reseña de la paleta de Wet n Wild Muchos de ustedes abajito me dijeron que sí, por favor, hiciera la comparación entre estas dos paletas Así que el día de hoy vamos a estar haciendo esa comparación y ver cuál es mejor Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal en botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar con la nueva intro Y sí chicos, tenemos nueva intro, creo que ya lo vieron en el video anterior Pero oficialmente no les había dicho que íbamos a tener nueva intro Tenemos nueva intro, nueva banner, tenemos nueva outro y también nuevas redes sociales Así que espero y lo disfruten y les guste muchísimo Pero ahora sí, vamos a lo que vamos que es a probar estas dos paletas Que es la de Wet n Wild, la de 40 Palette con la paleta de Morphe en colaboración con James Charles Pueden ver ustedes ahí qué tamaño o cómo es, se parecen muchísimo estas dos paletas Y chicos, hablándoles un poquito del precio La paleta de Wet n Wild vale $19.99 Cuando la de James Charles vale $39.99 Entonces tomen en cuenta eso Como les digo, así mismo el empaque es el mismo Obviamente colores diferentes Pero es prácticamente lo mismo La de James Charles me parece que es un poquito más grandecita que la de Wet n Wild Pero siento que la de Wet n Wild, a pesar de que es una paleta también un poco grande Siento que es como más compacta que la de James Charles Al abrirlo, así se ve la de James Charles Tenemos dos líneas con sombras pequeñitas Esta, la del medio, vienen sombras un poquito más grandes Y estas de abajo nuevamente vienen sombritas un poquito más pequeñas Y al abrir la de Morphe pueden notar que todas las sombras son del mismo tamaño Vamos a colocar las dos paletas juntas aquí para que ustedes lo puedan ver Viendo las paletas así, en definitivo pudiese ser literalmente la copia Un dupe totalmente porque tienen casi las mismas tonalidades Y también están como puestas del mismo orden Y como dije anteriormente chicos en el video anterior Siento que Wet n Wild no se quiso como tal copiar, copiar de la paleta de James Charles Esa es mi opinión personal, obviamente todos opinamos totalmente diferente Para mí Wet n Wild siempre ha sido una marca que se inspira O que hace dupe de otras marcas high-end Para esas personitas que obviamente no tenemos el dinero O que no queremos gastar en una paleta tan costosa Personalmente entiendo que James Charles se haya molestado Porque obviamente es prácticamente lo mismo Pero sí siento que Wet n Wild tuvo que haber hecho como un poquito de cambio Como algo diferente Pero vuelvo y repito, ellos siempre hacen dupes de paletas más costosas Pero bueno, vamos a lo que vamos Que es a probar esta paleta Y viéndolo ahorita aquí de cerca Puedo decir que sí, hay unas que otras sombras un poquito diferentes Por lo menos en la de James Charles este verde es totalmente mate Y es un verde bastante llamativo en comparación con la de Wet n Wild Que es un verde más olivo, un verde con shimmer Al igual que las tonalidades azules Como que sí, hay unas que otras tonalidades que son diferentes Pero en sí la paleta sigue siendo muy parecida Que a Leguas tú la ves y dices, wow, es la misma paleta Ahí están algunas de las diferencias También veo que la de James Charles tiene esta naranja mate Y esta de Wet n Wild, la naranja es con shimmer también Voy a acercar la cámara para que empecemos a jugar con estas paletas No me quisiera agarrar el cabello Pero creo que lo voy a tener que hacer Por lo que el cabello se me viene Entonces me voy a poner estas pinzas aquí Para sostener el cabello un poco Y para que no se me vengan Y aparte como que se ve bonito la cosa, ¿no? Vamos a pasar a colocarnos un poquito de corrector Voy a estar utilizando este de ELF Que ustedes saben que no me gusta mucho Solamente lo utilizo para lo que es el cut crease O para utilizarlo como primer de ojos Y lo voy a estar difuminando, por supuesto, con una brochita De este lado vamos a estar utilizando la paleta de Wet n Wild Y de este otro lado vamos a estar utilizando la paleta de James Charles Vamos a empezar con la paleta de Wet n Wild Y voy a estar utilizando este blanco Y voy a estar utilizando esta brochita de Morphe con Jeffree Star La 5, que por cierto está limpia Si la ven medio rosadita es porque está manchada Esto es lo que pasa cuando las cerdas son blancas De James Charles vamos a estar utilizando también la tonalidad blanca Y vamos a sellar todo el párpado móvil Con la paleta de Wet n Wild vamos a utilizar esta tonalidad amarilla Voy a estar utilizando la misma brochita Por supuesto, ya limpia Y vamos a utilizar esta tonalidad como tono de transición Estoy tratando de utilizar tonalidades que tengan las dos paletas Porque ahora viéndolo bien A simple vista sí podemos pensar que es la misma paleta Pero hay tonalidades que son un poquito diferentes Voy a pasar nuevamente a limpiar la brochita Y vamos a estar utilizando la tonalidad amarilla de la paleta de James Charles Vamos ahora con la paleta de Wet n Wild A utilizar esta tonalidad naranja Y para eso voy a estar utilizando esta brochita Que es de Morphe con Jeffree Star, la 12 Y esta sombra la vamos a colocar sobre la cuenca del ojo Para dar un poquito de dimensión, profundidad al ojo Y por supuesto con la primera paleta difuminamos Pasamos a la paleta de James Charles y utilizamos esta tonalidad naranja Vamos a pasar a darle un poquito más de profundidad al ojo Pasando a la paleta de Wet n Wild Vamos a utilizar esta tonalidad rojita Y voy a estar utilizando esta brochita de Morphe, la R41 Esa la voy a enfocar en la esquinita del ojo Para darle más profundidad por supuesto al ojo Como siempre ustedes saben Y lo vamos llevando hacia adentro Lo que nos sobra La verdad no sé qué look nos irá a salir Pero bueno, ahí vamos a ver Qué nos sale Vamos ahora con la paleta de James Charles Y vamos a utilizar la tonalidad roja por supuesto Chicos, no le veo Pero ninguna diferencia a las dos paletas Y difuminamos Siento que esta tonalidad roja no me dio tanta profundidad como quisiera Voy a agarrar la tonalidad negra de la paleta de Wet n Wild Y voy a agarrar esta brochita que es la de Jeffree Star La de Morphe con Jeffree Star, la 12 Y voy a enfocar esto un poquitico Como para dar un poquito más de profundidad Y lo que voy a hacer es como mezclar el negro Y el rojo a la misma vez Espero no Cagar esto Espero y salga lo que quiero que salga Esperemos que sí Vamos a agarrar la tonalidad negra de la paleta de James Charles Por supuesto la vamos enfocando Voy agarrando, como les digo El rojo y el negro a la misma vez De algo que me estoy dando cuenta de una vez Es que la tonalidad negra de la paleta de James Charles Es mucho más fácil de difuminar No estoy muy segura chicos De lo que me estoy haciendo Esto pareciera que me hubiesen dado un golpe en la cara Pero bueno Les prometo que esto va a tener pie y cabeza Vamos a pasar ahorita a utilizar por supuesto El corrector para limpiar esta cosa Un poquito de rojo Y este es el de la paleta de Wet n Wild Y por supuesto esto lo difuminamos con el rojo de la paleta de James Charles Creo que viendo ahí viene el rojo El de la paleta de James Charles es como un poquito más intenso Siento yo O así lo veo en persona mejor dicho Miren chicos les dije que este look iba a tener pie y cabeza Ahí ya más o menos se ve algo mejor Y ya para terminar en la almendra de los ojos La paleta de James Charles tiene esta tonalidad naranja Pero es mate cuando la de Wet n Wild es un naranja con escarcha Vamos a utilizarlo porque siento que no habría otra tonalidad que le fuera bien al look Obviamente hubiese podido poner una tonalidad dorada Sería como muy sencillo Vamos a colocar el de James Charles primero Que es la tonalidad naranja Pero déjenme cambiar de brochita No sé cómo resulte esto porque como es una sombra mate Voy a agarrar un poquito de el rojo para difuminar estas dos tonalidades Voy a pasar a limpiar la brochita Y estoy utilizando por cierto la Morphe M326 Y vamos con la paleta de Wet n Wild Que les recuerdo que el de Wet n Wild la sombra es con brillitos Y miren qué hermosa sombra No sé cómo lo aprecien ustedes porque a veces las luces cambian las tonalidades Pero la sombra es un naranja muy bonito Volviendo a la paleta de James Charles Como saben la tonalidad naranja no tiene nada de brillos Y personalmente los dos looks se ven bastante bonitos Pero por alguna razón me gusta mucho más este ojo que este Pero nuevamente como les digo las dos tonalidades se ven bien Voy a agarrar con la paleta de James Charles Voy a utilizar esta tonalidad que es una naranja con un poquito de destellos Como lo pueden ver ahí Y lo vamos a colocar encima de este para que no se vea totalmente mate Y se parezca un poco más a la sombra que estuvimos colocando de la otra paleta Estoy teniendo una falla en este momento No sé si ustedes lo puedan notar o no Nuevamente como esta tonalidad es una tonalidad que es mate No trabajó muy bien en el corrector Por alguna razón siento que como coloqué la sombra mate Ahora que estoy tratando de colocar esta sombra con destello No lo está agarrando Se me está cuarteando La sombra Para la parte de abajo de los ojos vamos a utilizar esta tonalidad naranja oscura De la paleta de Wet n Wild Y por supuesto de la paleta de James Charles Vamos a utilizar esta tonalidad naranja oscura también Por supuesto ya con la brochita limpia Para el lagrimal voy a estar utilizando esta tonalidad dorada de la paleta de Wet n Wild Miren que hermosa tonalidad Por supuesto limpiamos la brochita Y de la paleta de James Charles vamos a utilizar esta tonalidad doradita Y como pueden ver esta tonalidad doradita La de James Charles es más tirando a lo perlado, blanco perlado Y el de Wet n Wild es totalmente dorado Para el arco de las cejas de la paleta de Wet n Wild voy a utilizar esta tonalidad blanca perlada Es demasiado lindo Tiene como partículas de glitter Y hace que se vea como diferente, bonito Personalmente me gusta bastante Y por supuesto de la paleta de James Charles Vamos a utilizar esta tonalidad doradita Y bueno chicos así quedó este look con estas dos paletas Voy a pasar a colocarme pestañas postizas Y ahorita regreso con ustedes Y bueno chicos ya que regreso con ustedes Vamos a hablar un poquito de estas dos paletas Siento que ustedes pudieron ver como trabajaron las dos paletas Y siento que las dos paletas trabajan demasiado bien Pero también pudieron ver que tuve como un pequeño percance por ahí En el momento que estuve colocando la sombra mate Sobre el cut crease, sobre el corrector Como que se empezó a cuartear No sé si será el corrector o será la sombra Jamás he colocado sombras mate en el cut crease Eso sí, no sé si es el corrector o la paleta Lo más probable es que sea el corrector Porque ese corrector es extremadamente seco Pero las dos paletas funcionaron demasiado bien Comentenme ustedes allá abajito Cuál look les gustó más A mí personalmente me gustó más El de la paleta de Wet n Wild Porque como tiene esa tonalidad naranja con shimmer Me pareció muy muy bonita Pero en definitivo Las dos paletas difuminan demasiado bien Se trabajan demasiado fácil El único problemita con la paleta de Wet n Wild Fue la tonalidad negra Que es como un poquito parchosa En cambio el de la paleta de Jamie Charles La tonalidad negra se trabaja demasiado bien Se difumina demasiado bien Entonces hay que tomar eso en cuenta Pero prácticamente las tonalidades Que estuvimos utilizando el día de hoy Son idénticas No vi que si una estaba más claro O que si la otra era más oscura O que si esta se difuminaba bien O si esta no se difuminaba bien Como les digo La única tonalidad así fue la negra Pero el resto las dos paletas Trabajaron demasiado bien Se difuminan demasiado bien Las tonalidades están bonitas Y nuevamente les repito Que viendo bien la paleta de Wet n Wild No es que tiene todas las tonalidades Idénticas a las de James Charles Tienen unas que otras tonalidades diferentes Si tu eres de esas personitas Que no te gustaría gastar tanto dinero En definitivo Te recomendaría la paleta de Wet n Wild Porque está súper bonita Por $19.99 Pero si te gustaría Probarla de James Charles Eres fan de James Charles Te invito a que compres La paleta de James Charles Las dos paletas En definitivo Me pareció demasiado Demasiado buena Se los recomiendo muchísimo Cualquiera de las dos Por la que se vayan Les va a encantar Pero bueno chicos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenerlos en contacto En mi canal de vlogs Porque allá estoy súper activa Pueden ver mi día a día Los invito a que vayan Y se suscriban por allá Pero bueno chicos Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nos vemos Nos vemos en el próximo videito Bye Chau